¡Adiós, Dura! ¡Dura Samara! Tres nadadores urraños viajaron esta semana a la ciudad de Medellín para participar de la segunda parada departamental de natación en las categorías A y B. Los resultados en competencia para los deportistas satisfactorios. Esta es nuestra segunda parada departamental. Nos sentimos muy orgullosos de haber llegado hasta este lugar. Gracias al apoyo de nuestros padres y entrenador, hemos logrado tener grandes avances y eso cada vez nos va motivando para hacer mejor las cosas y llegar cada vez más lejos. Matías Montoya Guzmán, Samara Ramírez Sierra y Evelín Julieta Durango Guzmán fueron los abanderados de la delegación urraeña. Acompañados por sus padres y bajo la dirección de Ale Serna, han participado durante la semana de esta importante parada que permite las clasificaciones nacionales. Hemos bajado mucho nuestros tiempos, también nuestra técnica ha mejorado y como dijo mi compañera, gracias al apoyo de nuestros padres y entrenadores. Yo me siento muy motivado porque he logrado rebajar todos mis tiempos, Huracán escogió en mí para ponerme en los relevos y nada, me siento muy feliz de participar en estas competencias. Es creciente el potencial de la natación en Urrao. Desde hace varios años estos chicos vienen en el proceso, con resultados significativos hasta ahora. Si bien no cuentan con los escenarios propicios para entrenar, van en constante progreso, con mejores y mayores resultados en tiempo y victorias.